¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página strengthartics.com Esta carta nos llega de Sebastián de Extremadura, España Y la pregunta es la siguiente Hola, soy Sebastián, soy de Extremadura, España Mi pregunta es si nos creen estúpidos las películas de Rocky Donde Sylvester Stallone aparece muscular y vasculoso Pero está hablando de haciéndolo naturalmente ¿Qué opina? Yo opino lo mismo Sebastián Esas películas, sobre todo las películas más recientes Donde Rocky ya tiene, o Sylvester como le quiera decir Ya tiene, vaya, más de 50, 60 años Y aparece como que tuviera 35 Con abdominales completamente rayados y separados y marcados Y masa muscular Y vaya, puede correr y saltar como una persona Un tercio de su edad, por supuesto Eso, yo no voy a decir concretamente Que es anabólico o su hormona crecimiento Pero sí tengo la duda Y creo que es una duda bastante formidable Porque estamos hablando de una persona que Vaya, aparece ser un boxeador En la mejor parte de su carrera Y es un hombre de casi 70 años O sea que Pero no solamente eso Sebastián También en las películas ellos hablan De hacerlo todo naturalmente Y tomar las vitaminas Y lo van tragando huevos crudos Y rezándole a Dios Y persinándose y todo Y sí, entiendo, entiendo mucho De lo que estás diciendo Creo que haces puntos bastante, bastante buenos O sea A lo mejor creen que somos estúpidos Pero no nosotros Involucrados en el mundo del fisiculturismo Sino las personas fuera de este mundo Las personas que No saben de suplementos Que no saben de entrenamiento Que no saben de los límites naturales De una persona de esa edad A lo mejor se lo creen Pero no Nosotros para nada